¡Cantela! Mi ninfa, di por qué te marchas, no te botes jamás, viviré a recortar. ¡Qué bonita fue esa noche, me trae recuerdo la noche, besando tu boquita de grana, bella noche! ¡Qué inolvidable esa noche, qué romántica noche, cuántas veces tu boca de grana, bella noche! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Ay, dame otra noche más! ¡Otra, otra noche, otra! Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!